Yo conocí a una gringa, muy linda de verdad Yo no invito a patear, ella no se negó Yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Yo lo quería a placer, ella me dijo así Mi nombre es G, L, O, A Gloria, lo vuelvo a repetir Gloria, a todos de estar Vengo a mi casa, sin saberlo yo Yo me sentí feliz, cuando la vi A mi cuarto se acercó, mi despacho se arribó Y la puerta tocó, ella me dijo así My name is G, L, O, A Se llama Gloria, lo vuelvo a repetir Gloria, a todos de estar Gloria Yeah, 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 yeah No, 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 no Música Música Ha llegado la hora de bailar el pie Vamos todos juntos, ya verá que bien Si escuchan los tambores, la guitarra también Olviden sus penas y a bailar el pie No, 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 no Gracias por ver el video